Buscándote Buscándote Me paso por las noches llamándote Y sé que yo te necesito aquí Y sé que todo el tiempo que perdí Ya no me deja vivir Sé que tú estás Enamorado Mientras la soledad No me hace pensar que yo te tuve hoy Y me destruyen los sentidos en mí Cada día que pasa Estaré pensando en ti Intenta creer en mi voz En mi corazón Te quiero a mi lado Amor Perdóname por favor Me entiende que todo el tiempo Estuve lejos de ti Entendí Yo no te puedo sacar Sueño y despierta soledad Te has convertido en el motivo de mi realidad Yo no me importa el dolor Yo no me importa el dolor Quiero que seas mi nación No me importa No me importa el tiempo que quieras Yo te esperaré No temas A donde tú vayas A donde tú vayas Yo iré Está bien Estaré Estarás en mi corazón Estarás en mi corazón Se lanzó el día Se lanzó el día pasado En diciembre En un show que se hizo A cargo de Rocío Tobar Y mi productor Montoya Como director musical Y bueno Fue todo un mundo de fantasía Que se creó Fue en Agárrate Catalina Ahora entré con la Lola Con la novela Promocionando bastante el tema también, ahora por mostrar también el segundo single que es Buscándote ya entro a grabar la próxima semana con Percy Césped es el segundo video que he de Buscándote tratando de despertar pero entre ti que tenés que acertar la granidad no puede ser o se casar pero me vuelvo a despertar y pasa algo que yo no esperaba con su videoclip más bueno el video es de Buscándote y se va a grabar la próxima semana no pretendo ser gracioso la verdad la próxima semana creo, no me equivoco es el 7 u 8 de marzo que comienzo a grabar Buscándote con Percy Césped este video, bueno por él fue un video bien colorido con bastantes personajes que se hizo y ahora que se construyeron, perdón y ahora para Buscándote es el performance es solamente mi, bueno salgo con la banda pero es algo mucho más íntimo en la canción como es mucho más íntimo ¿cómo es eso? prácticamente salgo yo sola en el video es transmitir mucho la letra ya no es tanto contar una historia pero si es meterme al fondo en la canción ¿y cuantos días demora grabar un video de eso? van a ser dos días igual que por él pero a full time así a toda sí, en locaciones y los cambios de vestuario y viendo todo ¿y cuándo pensaste que quería ser cantante? ¿cuándo fue que te decidiste? a los ocho años ¿ocho años? me di cuenta de que quería estar en un escenario me gustaba mucho la energía del público que fue la primera vez que tuve la oportunidad de estar en esta obra de teatro que fueron las pica piedra y yo hice de Pebbles ¿ah sí? sí ¿y dónde era eso? en el teatro Larco en Miraflores de Pebbles ¿y cantabas o no? me pidieron cantar una canción tuve que grabarla y comienzo con las clases de canto y después de eso bueno seguí con teatro después me fui por el canto porque por el tiempo podía sobrellevar mejor el canto y ya después entro a un coro de jazz me empecé a presentar en diferentes partes estuve ahí con un elenco súper súper lindo en verdad y aprendí mucho y después ya con Ed que en ese momento llegó a estudiar de afuera empezamos a trabajar juntos